En la mañana del 5 de febrero de 2014, el apacible barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, huele a humo. A las 8 y cuarto de la mañana comenzó a arder el calcón. Mueve en llamas. Era todo fuego, todo fuego. La pared norte del depósito que está en llamas se desploma. Cae sobre los bomberos que trabajan en el lugar. ¡Venme a la policía! ¡Envíete el corral, por favor! Hay como seis bomberos que quedaron atrapados debajo de todos los escombros. Yo me acordaba mucho de Iron Mountain. Me acordaba, sobre todo, de las muertes. Me conmovió muchísimo. Recordaba que se sabía que había sido un incendio intencional. Me acordaba que era la gran explicación de cómo se hacen este tipo de delitos, ¿no? De tan alto nivel. De 43 empresas que tenían información ahí, 29 estaban sospechadas por delitos económicos. Recordemos que los bomberos de la tragedia de Barracas dieron su vida para pagar papeles de un lavado dinero. Escuchamos versiones miles. ¿Por qué fue? No sabemos. Sabemos que jugaré de seguro. No sabía que Iron Mountain emprendía juego el mundo. El mundo. Como es una historia real, lo que me pasa es que quiero acercarme lo más posible a quienes atravesaron esto y contar objetivamente cómo fue todo el proceso de Iron Mountain. ¿Qué está esperando la justicia? Que me expliquen. Que no quede en la nada, como tantas causas. Yo siento que esta gente murió en cumplimiento del deber. No es poca cosa.